¿Dónde empezó el amor? ¿Cómo explicármelo? Te encontré en el silencio desesperado, ¿dónde se esconden los que han amado? ¿Dónde empezó el amor? ¿Cómo explicármelo? Si llegó con el viento de los abandonados, fue tan intenso que me decía, ve No te dejes condenar amor, es que hay sombras en mi corazón Aunque no comprendan, este amor es tuyo y mío Quiero llevarte en mí, sin murmullos rondando mi caminar Sin pensar en mañana y saber que tú estás Quiero llevarte en mí, por un mismo camino sin regresar Desafiando a la realidad, en un sueño despertar No hay nada que temer, si tú estás junto a mí Solo estar a tu lado, te ha devuelto la vida En un segundo, que no podré olvidar Hay un libro que no tiene fin Que se escribe cuando estás aquí Todo se detiene cuando haces tuya mi alma Quiero llevarte en mí, sin murmullos rondando mi caminar Sin pensar en mañana y saber que tú estás Quiero llevarte en mí, por un mismo camino sin regresar Desafiando a la realidad, en un sueño despertar Quiero llevarte en mí, por un mismo camino sin regresar camino sin regresar, desafiando a la realidad, en un sueño despertar. Gracias por ver el video.